Hola, en este video vamos a jugar Mario 64 Y vamos a hacer la primera estrella Estos van a ser videos bien cortos, así que vamos a empezar Voy a hacer este nuevo, el B Ahí está el mensaje de... Por favor, querido Mario, por favor ven al castillo preparado El rico pastel para ti, te espero pincel Ahora vamos a seguir con esta parte que es la que te habla Y vamos a hacer las... Creo que el primer nivel completo El primer cuadro completo, el de Book Home Luego seguiremos con el que viene Ahora vamos a empezar, salimos de la tubería Listo Ahora he llegado... Ah, creo que aquí había un glitch Que era... Ya se me olvidó un poco Sí, ya se, la quito Era este, que era como así Ah, era uno para soltarse las escaleras infinitas Este... 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 Le voy a poner pausa para entrar Ya volvimos a subir Estamos aquí Este es Bowser Aquí está Toe Creo que este es una estrella Ah, no, este no Vamos a ir al primer cuadro Del... Bob Home, va a ser el fiel Se me olvidó Ahora... Eh... Ay, eso sí Ah, no, solo ahora sí va a estar El campo de batalla Ribob Home en la cima Hay unos glitches que en este video no los voy a enseñar Pero en otro... En otro video los enseñaré Aquí está este Aquí vamos a aprovechar Ah, no Aquí todavía no podemos Tenemos que desbloquear los cañones Para poder tenerlas sin monedas Así que ahora vamos a ir directo a pelear con el Rey Bob Home Nos vamos directo Cuidado con este chomp Ay, ya me he caído Y ahora sí vamos Voy a subir por aquí Subimos Y... Ahora sí Ay, que no veo Ahí sí Este es el teletransporte Ah, sí Ahora sí Subimos Y ahí está el Rey Bob Home No Ay, que casi me caí Y desde todo lo explotable Rey de la Fumba Es de todo el mundo Creo que había que tomarlo con el B Ya Ahora Ay, cuidado No es mal que no me caí Porque si no Después tienen que hacer todo otra vez Ay Ay Siempre me costaba hacer esto Ahí está Como es Ya Ahora sí está el Rey Bob Home Vamos a seguir con esta Creo que aquí se desbloquean los cañones Que abrir el Kupa El Rápido Ya Ahora sí se puede Ya Ahora sí se pueden abrir Listo Ahora vamos con el Kupa Este cubo es muy lento Después viene uno Que es mucho más rápido Ay No hay que ver ¿Por qué estoy girando eso? Cuidado Aquí tenemos que subir sin parar por aquí Aquí Se pueden usar teletransportes Pero en la otra etapa Que creo que es Una de las últimas No te deje usar ni teletransporte Ah no Creo que esa es la del pingüino Porque el Kupa siempre te va a dejar usar teletransporte Viene el Kupa Aquí Listo Ay ¿Qué pasó? Gané Gané Aquí está El Kupa Cuánto más se va a demorar Oigan creo que Este estrella Vamos a llegar hoy día Otro día Hacemos las siguientes Ahí está Ahí está No Ya Ahora sí Sigamos Mejor Prefiero Seguir grabándolas A ver Sí Ahora sí Vamos a hacer La de Las monedas Vamos a tener que hacer Todas las monedas O sea No todas Solo 100 Vamos a irnos Por aquí Está bien Justo Aquí están las monedas Una vida Ya Tenemos 8 monedas Ahora aquí Tenemos muchas más Las gombas Aquí Ahí Así Así Ya Ahí nos saltó Las monedas Vamos a bajarlo Para saber Que ya lo tenemos Listo Ahí Ahora sí Listo Ya tenemos Las monedas Ahora Le saltamos Encima La gomba Y ahora Seguimos Con Nuestros Últimos Dos Le saltamos Estos rutos Nos Los Sus